Una canción para viajar Lejos de todo, muy lejos de acá Una canción para viajar Una canción para viajar Lejos de todo, muy lejos de acá Sin amor que pueda cambiar Tu posición De la luz De mi amor De amor Sin dirección Me hacen que todo siga Tengo un amor En el placar De vez en cuando Los llevo a pasear Es mi amor De el aire De el aire De el aire Oh 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 Un tiempo de amor Sin dirección Hacenme todo el tiempo feliz Ya no seré sin tenerte aquí Hacenme toda mi vida sin mí Para sentir hay que flotar Una burla de aquí para allá Hay que saber ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que realmente pasa? Y hay otra canción Sin dirección Una señal de la oscuridad Sin mi mercado de algún lugar Hacen que todo mi vida se olvide Menos de amor Sin dirección Hacen que todo el tiempo feliz Ya no seré sin tenerte aquí Hacen que todo mi vida se olvide Hacen que todo mi vida se olvide Hacen que todo mi vida se olvide